¿Cómo va este proceso? Cerca de 80 personas, habilitamos un albergue, se está haciendo por parte de Protección Civil Estatal y Municipal todo lo que es el acordonamiento de la zona para saber dónde llega la afectación y aquí junto con el ejército mexicano, el gobierno del estado y nosotros pusimos este albergue, los estamos atendiendo con comida, esperemos el diagnóstico para poder nosotros dar la ayuda y recopilamos las pruebas necesarias para mandarlo a la federación. ¿Qué va a pasar con esas familias que perdieron prácticamente? Bueno, hay que debilitar la responsabilidad, esas son zonas irregulares, no son una responsabilidad por parte del ayuntamiento, su asentamiento fue prácticamente casi a título personal. Estas personas fueron notificadas como todos los años que viven en zonas de regreso, sin embargo el gobierno municipal tiene que ser solidario con ellos y en la medida en que nosotros podamos encontrar algunos terrenos vamos a hacer alguna reubicación. Sin embargo necesitamos saber cuántas personas son, no es lo mismo una persona que tenía su casita de madera a una persona que tiene su casa de material y que tiene más posibilidades que la otra, entonces necesitamos saber con mucha claridad cuál es el diagnóstico. Gracias. 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 Gracias.